1, 2, 3, 4 Os presento aquí mi división En un gesto de su mamá La certeza de que es lo mejor Justo ayer lo hablé con mi mujer Que aunque no sirvo No hay mal equipo Que venga otro a ver Qué puede hacer Fueron días de intensa emoción Que yo siempre tus penas tendré Pero ahora no me entra el valor Y en leyenda me convertiré Pero recuerda que fuimos uno Alegrando los corazones Finiquito que yo aceptaré A tres días que estamos aquí Se lo debo a la gente de a pie Cuatro cosas quisiera decir Se acaba un ciclo Y no es peligro Vivir aquí que no sé Que es la fe Que es la fe ¡Gracias por ver! Gracias.